Como haremos, no puedo evitar amarte Clara ¿Cómo estás? Ay, Clara, no llores No llores, contanos qué pasó Yo soy una buena persona Yo nunca quise arruinarle el casamiento a nadie No sé qué dice esta mujer Yo soy una buena persona Siento que hay un pacto entre los dos Te confesaré Sin verte te soñaba